Alberto, 29 años. Salí con una chica por casi dos años. Siempre le dejé en claro que no quería nada más allá de una relación en la que tuviéramos sexo y saliéramos, y que no podíamos ser novios como tal. Obviamente, según yo, en el acuerdo estaba incluido el tener una relación monógama, pero al parecer ella no lo entendió así. Hay un código no escrito entre hombres, que dice que no puedes estar con novias o exnovias de tus amigos. Eso es pasarse de la raya, y es motivo para cortar la relación de amistad por un buen tiempo o para siempre. Para mí es inexcusable, pero bueno, siempre he sido así de fiel con mis principios. Ella siempre se sintió confundida sobre si éramos o no éramos novios. A veces peleábamos por esto, pero yo no entendía que más quería de mí. Le daba toda mi atención, tiempo y amor, pero siempre había algo que nos distanciaba un poco. Yo siempre he necesitado mi espacio y tener mi propia vida sin depender de una pareja. Un día fui a tomar unas cervezas con mis amigos, y en media borrachera, uno me confesó que estaba teniendo sexo con mi chica. Yo me reí, pensando que esto era imposible, ya que ella me amaba, no éramos novios oficiales, pero hacíamos todo lo que los novios hacen, entonces teníamos el acuerdo. Él me preguntó si eso me molestaba, le dije que no, aunque estaba muriendo por dentro y quería irme corriendo del lugar. Minutos después sacó su teléfono y me enseñó un vídeo teniendo sexo con ella. Sentí los escalofríos más terribles que recuerdo, y ellos, al ver mi cara, vieron que la cosa iba en serio y automáticamente cambiaron el tema, incluso algunos se fueron a su casa. En cuanto llegué a la mía, le escribí un testamento a mi chica diciéndole de todo, incluyendo insultos y demás. Ella no supo qué responderme, me dijo que si quería podíamos hablarlo en persona, y que ella se sentía muy mal con esto. Me dijo que estaba muy confundida, que no sabía si en realidad teníamos algo o no, y que ella se había sentido vulnerable y tuvo sexo con mi amigo. Decidimos seguir, pero yo estaba lleno de rencor, y jamás pude superar 100% esto. Es duro, ya que no es tanto aceptar la infidelidad, sino aceptar que fue con uno de tus amigos cercanos, y además la viste con tus propios ojos. No fui el mismo desde ese entonces, pero decidí vengarme a mi manera. Cada vez que teníamos sexo, la grababa con mi teléfono, y jamás la volví a tratar igual ni a ver igual. No me importaron más sus sentimientos, y yo seguí con ella por el buen sexo que teníamos, la verdad. Estuvimos casi un año después de ese episodio, pero si al comienzo nunca me había metido de lleno en la relación, después de eso mucho menos. Era bastante incómodo ir a cenar con ella, mis amigos y sus parejas, y ver al cabrón que tuvo sexo con ella al otro lado de la mesa. Esto siempre salía en cualquier pelea. Comenzábamos peleando por qué tipo de comida queríamos cenar, y terminábamos peleando porque ella tuvo sexo con uno de mis amigos. Fue un ciclo tóxico e interminable. La verdad es que ahora creo que lo mejor hubiera sido terminar. Ese año me hizo un poco más inseguro como persona, y aún influye en cómo me comporto en mis relaciones actuales. Valentina, 27 años. Mi caso es de esos en los que absolutamente todo el mundo te dice que te están poniendo el cuerno, pero te haces la que no ve nada, o decides mirar hacia otro lado. Yo amaba muchísimo a mi exnovio, incluso fui a varios psicólogos para poder vivir con sus infidelidades. Nuestra relación duró cuatro años, y las infidelidades comenzaron a aparecer al terminar el primero. Pensé que era una época, que pronto iba a pasar, y que era mejor hacerme la vista gorda, que terminar una relación en la que me sentía cómoda. Todo el mundo me decía, estás loca, no puedes seguir con él. Yo siempre me preguntaba, ¿se pondrán en mi lugar? Lo amaba, quería de verdad casarme y pasar todos mis días junto a él. No me nacía dejarlo, toda fibra de mi cuerpo me decía que no era lo correcto, y que no podía ser que una tercera persona acabara con mis sueños a futuro. Me puse muy mal, un día me di cuenta que en su teléfono, estaba anotado el número de la mamá de la otra mujer, y decidí enfrentarlo. No fue fácil, necesité varias terapias para poder enfrentarlo, y decirle al amor de mi vida, en su cara, que sabía todo de su doble vida. Él rompió a llorar, yo no derramé ni una lágrima. Me dijo que estaba muy enamorado de la otra mujer, pero que conmigo sentía una conexión que no tenía con ella. Que lo de ella era algo más sexual que real, y que necesitaba un tiempo para dejarla y quedarse conmigo. Cuando me dijo las palabras, necesito un tiempo para dejarla, fue que caí en cuenta de lo grave del problema, y después de muchísimo pensarlo y sacar valor de donde no lo tenía, cuatro semanas después de ese episodio decidí dejarlo. Él no lloró ni yo tampoco, el ambiente se sintió como lleno de alivio. Es curioso, pero al estar dentro de la relación, ninguno de los dos nos dimos cuenta, que quizás estábamos mucho mejor separados y libres del engaño en el que estábamos viviendo. Diego, 25 años. Me enteré que mi exnovia me ponía el cuerno, una noche que estábamos viendo películas. Ella se durmió, y por simple curiosidad tomé su teléfono, y empecé a revisar todas sus conversaciones de WhatsApp. Ella no me daba ningún indicio de estar engañándome, pero en ese momento estaba aburrido, y quería ver de qué hablaba con sus amigas y amigos. Revisé casi cada letra de cada conversación, como si algo dentro de mí quisiera encontrar algo. Yo llevaba mucho tiempo sin ser un buen novio, sabía que la relación había perdido su encantó, y a veces sólo estaba por estar con ella. Se convirtió en una rutina infernal, de la cual se me hizo muy difícil salir. Encontré una conversación con otro chico, vi algunas palabras salidas de tono, y me metí a ver las fotos que se habían estado enviando. Había varias fotos que a mí me había mandado, selfies que a mí también me había enviado y cosas así. Hasta el día de hoy, no sé cómo explicar lo que sentí. Mi corazón latía a un ritmo mucho más rápido de lo normal, mientras veía todas las cosas que ellos dos se decían. Incluso ella hablaba, de que el sexo con él era muchísimo mejor que conmigo, ahí fue que decidí parar de ver y soltar el teléfono. No me fui hasta que terminó la película. Nos despedimos y como si nada, hasta que llegué a mi casa a pensar en lo que había descubierto. Las primeras preguntas fueron, ¿cuánto tiempo lleva con este tipo? ¿Dónde lo habrá conocido? Nunca me pregunté el por qué, ya que nuestra relación estaba mal, pero jamás pensé que ella me podía ser infiel. Decidí no comentarle nada, y seguir la relación, me volví un poco obsesivo con este tema, viendo cómo actuaba y cómo me mentía para lograr tener un tiempo para verlo. Yo trataba que esto nunca sucediera, y se convirtió en un juego muy raro de mi parte. El sexo mejoró drásticamente, y hasta ella me lo dijo, era como si la rabia que tenía por dentro debido a estos engaños la estuviera demostrando en el sexo, lo cual fue increíble para la relación, ya que teníamos muchísimo tiempo sin disfrutar del sexo, y al final del día, el sexo es lo más importante en una relación, creo. Cada vez que tenía una oportunidad revisaba su teléfono, y afortunadamente, estos nuevos encuentros sexuales, hicieron que ella le dijera que no quería verlo más, y que había arreglado las cosas conmigo. Sorpresivamente, el elevar nuestro rendimiento sexual, hizo que nuestros problemas de rutina eliminaran sus infidelidades y siguiéramos un rato más. Luego decidimos terminar por diferentes aspiraciones en la vida, ella quería tener un hijo muy pronto, y yo no quiero pensar en esto sino hasta después de mis 30 años. Después de esta experiencia, podría afirmar que si el sexo en tu relación es malo, ten por seguro que te van a engañar. Francisco, 53 años. Me voy a casar dentro de dos meses, dijo Karina mientras tomaba una cerveza de la heladera, de una habitación en un hotel cinco estrellas. La frase no hubiera tenido nada de revelador, a no ser porque el destinatario de la confesión, no era su prometido, sino un hombre al que había conocido apenas un par de horas antes en un bar, y con quien estaba a punto de acostarse. Francisco, empresario y con familia bien constituida, se apoyó en el respaldo de la cama y se dispuso a escuchar, intuyendo que estaba a las puertas de una conversación extraordinaria. Décadas atrás, lo único que le habría importado tan pronto cruzaran la puerta de la habitación, hubiera sido tener sexo. Pero los años no habían pasado en vano, y ahora valoraba más el diálogo como parte de un encuentro más rico. Aún sorprendido por la situación, se sirvió una copa de vino. Francisco era un hombre abierto, y hacía tiempo que había dejado atrás el tabú de la fidelidad. Era de los que consideraba que una cosa eran su mujer, sus hijos, y otra los temas que hacían a su intimidad, y que no sólo no amenazaban su matrimonio, sino que, a su juicio, lo enriquecían. Sentía que esos espacios le permitían conocerse mejor a sí mismo y descubrir la vida, sin aferrarse ni encerrarse en seguridades vanas. No ignoraba que corría algunos riesgos, pero creía que, llegado el caso, su esposa comprendería que no era algo amenazante, sino que hacía a su libertad, y a la búsqueda de un crecimiento individual. La situación de Karina despertaba su curiosidad. No tanto como para que olvidara que estaban en ese cuarto para fusionarse, pero sí como para querer conocer en profundidad sus motivaciones, y posponer un tiempo el encuentro sexual. Trató de manejar la situación con extrema delicadeza, para conocer qué pasaba en el corazón y la mente de esa mujer. Con la que se acostaría pronto. Con 30 años, Karina ya conocía las timas y los abismos del amor. Su última pareja había cumplido un ciclo. Luego, tuvo un noviazgo de esos que nunca faltan en la vida de las personas, una relación torturante, en la que incluso llegó a perder un hijo que jamás buscaron. Pero él la había abandonado para seguir con su esposa, y si bien todo parecía acabado, no lo estaba. Era el amor, azaroso, volátil y arbitrario. Tal vez para sacárselo de la mente, o con la esperanza de tener algo de paz, había empezado una relación con un hombre mayor, culto y sofisticado. Hablar con él era un deleite para el alma. Karina tenía una teoría sobre la pareja, para que ésta tuviera un horizonte de largo plazo, debe ser capaz de tener conversaciones profundas, incluso fatales. Él optó por no decir nada, sabiendo que si bien lo que ella manifestaba era verdad, también era incompleto. A su entender, una buena pareja, además de tener un muy buen diálogo, requería de complicidad y esa cuota de magia que va más allá del erotismo. Observando que en ese momento Karina no querría escucharlo, se abstuvo de cuestionar cómo haría para llegar al largo plazo, sin algo más potente en el mientras tanto. No obstante, le preguntó cómo vivía estas aventuras con otros hombres. Karina, con el corazón en la mano, le respondió. Son como vacaciones, un espacio mío al que le doy lugar. Me permite no sólo conocer a otros hombres y disfrutarlos, sino, y especialmente, descubrirme más a mí misma, crecer. ¿Acaso esta conversación que estamos teniendo no es un milagro? ¿No es la sexualidad una herramienta maravillosa de conciencia, autoconocimiento, intimidad? El hecho de que algunos la transformen en un deporte y otros tengan pánico de utilizarla, no le quita ningún valor, sino más bien todo lo contrario. Francisco quedó impresionado por la precisión y la mirada de aquella mujer. Claro que no era para cualquiera. La sociedad, con su hipocresía, su moralina y sus miedos, no daba lugar a semejantes confesiones. Su mente hacía un esfuerzo por incluir una realidad más amplia que sus propias ideas. Se suponía que alguien que estaba por casarse no debía acostarse con otras personas. Sólo un supuesto, como tantos otros de la vida. También resultaba paradójico que ella pudiera abrirse y tener tanta confianza con un desconocido. Por un lado parecía una contradicción, pero en el fondo, el sentido estaba bien claro, una auténtica paradoja. Había cosas que no se podía hablar con la pareja. Por diversas razones, que iban desde la dificultad del cónyuge para comprender una situación, por lo emocionalmente implicado que estaba, hasta las propias dificultades para plantear ciertos temas. Sea como fuere, a cierta edad los seres humanos aprenden que la media naranja no viene a completar nada. En el mejor de los casos, puede ser un buen compañero de ruta, y sobre todo, ayudar a que alguien crezca y sea cada vez más uno mismo. Pero la idea de completitud suele ser una fuente inagotable de sufrimiento y frustraciones. ¿Cómo Francisco no iba a entenderla? Tal vez el hecho de que fuera mujer lo descolocaba un poco. Nunca había sido machista, ni creía demasiado en aquella teoría, de que los hombres son infieles porque el sexo les resulta algo más liviano, y que cuando las mujeres lo son es porque le sucede algo grave. Esa aseveración implicaba asumir algo de lo que él no tenía certeza. Miles de horas de conversaciones con hombres ratificaban esta posición. Pero no tenía tantas horas de diálogo a corazón abierto con mujeres, y conocía muy pocas que tuvieran la honestidad de Karina para plantear el tema. ¿Y tu futuro marido también se otorga estas libertades? Preguntó Francisco llevando la conversación a un terreno más resbaladizo. Creo que no, aunque no estoy muy segura. Solo hemos hablado de este tema por encima, y tengo la impresión de que no comparte mi postura, no lo he profundizado más, contestó algo resignada. Llegado el caso, ¿aceptarías que tu novio también tuviera estas vacaciones y procesos de aprendizaje? Preguntó Francisco, acercándose a ella, y comenzando a oler su cuello. Obvio que aceptaría, no soy tan incoherente, Karina quería mostrarse un poquito más indignada, pero ese hombre había comenzado a olerla de un modo absolutamente sensual. Ella comenzó también a oler su cuello, y pronto, esas sutiles caricias aéreas, dieron paso a una noche plena de pasión e intimidad. Por la mañana, salieron del hotel y caminaron un par de cuadras en silencio. Luego, en una esquina, se despidieron con un fuerte abrazo y una ligera melancolía. Aunque probablemente nunca más se volvieran a ver, más que tristeza porque si hubiera terminado, sentían gratitud por que hubiera ocurrido. Aparentemente esa noche no fue distinta a otras con mujeres desconocidas, pero con Karina la honestidad, la apertura que tuvimos, fue inolvidable. Nos habíamos confesado nuestras vidas, habíamos compartido miedos y anhelos. Tuvimos un encuentro en cuerpo y alma. Pensé que, de haber tenido esa experiencia a los 25 años, me hubiera desestabilizado, al punto de querer armar una vida con esa mujer que acababa de conocer. Pero, claro, había corrido mucha agua bajo el puente, y ya había aprendido que en esta vida todo pasa. Aún esos amores que creemos que son tan únicos que serán eternos. No lo son, nada lo es. Recordé la tristeza de Karina al sentir que no podía plantearle el tema a su prometido. ¿Qué ocurre cuando colisiona el derecho a la verdad contra el derecho a no querer saberla? Solo Dios lo sabe. Pude reconciliarme conmigo mismo, al entender que el sexo con tantas mujeres, al menos me había llevado a conocerme más, y a ser capaz de escuchar ese misterio tan profundo que es el mundo femenino. Me pregunté por qué a veces es más fácil desnudarse frente a un desconocido. ¿Será porque no estamos implicados emocionalmente? Buena paradoja. Sara, 30 años. Una persona infiel es alguien con baja autoestima, y con muchos problemas que le llevan a tomar la decisión de mentir a la persona que ama. Eso no está bien, es mejor ser sincero que vivir en una mentira. No me imagino tener que vivir el día a día mostrando dos caras, pintando dos panoramas totalmente distintos a dos personas. Creo que es injusto para todos los involucrados. Me di cuenta que me estaban siendo infiel porque, cuando de verdad conoces a una persona, notas ligeros cambios en su actitud, y si eres lo suficientemente inteligente, puedes atar cabos hasta estar realmente segura que algo está sucediendo. La rutina de la persona cambia. Sus horarios de llegada, nervios cuando suena su celular, y otras cosas que antes no pasaban. Cuando tuve las pruebas suficientes y me armé de valor, lo enfrenté y se lo dije. Él no tuvo más opción que aceptarlo todo y decirme la verdad. Estas situaciones son muy duras, obviamente. Al comienzo lo que más me costó fue darme cuenta que la persona que duerme a mi lado, y es padre de mis hijos, no era honesta. Alguien que se supone que debería ser tu amigo, tu confidente y tu apoyo, en ese preciso momento deja de serlo. Creo que la parte del sexo con otra persona, la verdad, no es tan relevante. Lo que más te preguntas en estas situaciones es, ¿seré suficiente mujer para él? ¿Amará a la otra persona? ¿Me dirá las mismas cosas que le dice a ella? Llega un punto en que no sabes qué creer, no sabes cómo reaccionar. Hasta cosas triviales como la hora en la que fue al banco, empiezas a pensar que son mentiras. Todos los días luego de una infidelidad tienen altibajos. En mi caso, por un minuto estaba bien y luego estaba en la cama llorando. Perdí el apetito, las ganas de trabajar, entré en un estado de depresión muy duro que mucha gente no entiende. Todos te dicen cosas como, ya, supéralo, búscate a otro, la vida continúa. No es nada fácil, y mucho menos cuando planeaste pasar la vida junto a esa persona. El perdón es una palabra muy grande, estas cosas creo que no se superan. Uno aprende a vivir con ellas, y al final verás si es algo que no puedes superar, o sigues con la relación. Hay que aprender a vivir luego de la infidelidad si es que quieres seguir con la relación. Yo aún no me siento en condiciones de perdonar. Nada está resuelto ni nada está decidido, solo veremos qué pasa. Si está enamorado de la otra persona, prefiero que se vaya con ella y jamás voy a meterme en medio de eso. Yo no estoy dispuesta a vivir en una mentira. Lo más doloroso es que yo juraba que tenía una hermosa relación. Tenemos tres hijos maravillosos que amamos con locura. Siempre nos dijeron que éramos la familia perfecta, y bueno, al final no lo somos. Creo que esto es parte de la vida, es parte del camino. Si supiéramos el final no sería divertido. Hay que seguir adelante. Alejandra, 20 años. Creo que es muy fácil saber si tu pareja te es infiel o no. En mi caso, con solo revisar su teléfono, me di cuenta que se mandaba fotos con otra mujer. Él es pintor, y su relación con ella comenzó por trabajo. Ella se convirtió en su musa, y él la pintaba en su departamento por horas y horas. No es muy difícil pensar qué puede pasar cuando una chica está sin ropa siendo pintada y llamada musa. Quizás nunca fue su musa, quizás solo se lo decía para hacerla sentir especial, y así poder tener sexo con ella. Él es así. Debido a la mucha interacción entre ellos que vi en redes sociales, decidí tomar su teléfono, un día que pasé la noche en su departamento, y el muy idiota no había borrado absolutamente nada. Estaba toda la conversación, pero como tenía poco tiempo, la copié rápidamente y la envié a mi teléfono. Cuando llegué a mi casa la leí. Lo que más me dolió en el alma, fue que le decía las mismas cosas que a mí. La misma manera de hacerla reír, la misma jerga, las mismas pláticas sin sentido, hasta le enseñaba la misma música que a mí. No me dolió leer que aún tenían sexo, lo que más me dolió era ver cómo le prometía irse a Chile con ella, leer cómo armaban una vida imaginaria juntos, y hasta mi novio hablaba del futuro nombre de sus hijos con la chica con la que me estaba poniendo el cuerno. Al día siguiente le conté todo, y lo primero que hizo fue pelearme, por haber traicionado su confianza leyendo sus conversaciones privadas. Después de una fuerte discusión, me confesó todo, y me dijo que no sabía qué hacer, que estaba enamorado de ella y que de verdad lo inspiraba. Decidí no terminar con él, pensé que después de cinco años como pareja podíamos resolver este problema. Al fin y al cabo, pensé que en algún momento uno tiene que vivir este tipo de problemas con su pareja. Él me prometió dejar de pintarla y de tener contacto con ella, pero que por favor no lo dejara. Lo intentamos. Los primeros días fueron sumamente raros, el sexo fue pésimo, y con cada movimiento en la cama imaginaba que lo hacía pensando en ella, o que ya se lo había hecho a ella. La calidad del sexo fue bajando, y yo tampoco tenía muchas ganas que digamos. Decidimos no tener sexo hasta que nos sintiéramos muy cachondos. Esto ayudó un poco, ya que cuando por fin tuvimos sexo, las ganas podían más que cualquier otra cosa, y hacían que el resultado fuese mucho mejor. Su teléfono se volvió tóxico, cada vez que le llegaba una notificación, sentíamos un frío en el ambiente, que nos recordaba de esa época, así que decidimos regalárselo a su hermana. Aún sigo en la relación, hemos mejorado, y sentimos que pudimos solucionar esa etapa. No sé qué te diría él, pero desde ese día no la hemos vuelto a nombrar, y creo que eso le quitó poder a ese suceso. Los cuadros que pintó con ella de modelo se vendieron muy rápido, y eso fue una especie de catarsis. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes. Gracias por ver el video.